El Púrpura es el nuevo negro El éxito de las carreras de Jaguar inspira la edición limitada F-Base SBR edición 1988 El éxito de las carreras de Jaguar inspira esta edición limitada creada por los expertos de personalización de SB Spoke Pináculo de rendimiento porque el F-Base SBR sobrealimentado V8 de 550 CV se sustituía en lo más alto de la gama SUV de Jaguar con una dinámica de conducción mejorada de alto rendimiento La edición 1988 presenta la pintura Midnight Amaneste única, llantas de alineación forjadas, champagne gold y detalles exclusivos en Sunset Gold Debut de deportivos La edición 1988 presenta en las 24 horas de Le Mans el 8 y el 12 de junio hace su debut dinámico en Goodwood Festival of Speed el 23 y 26 de junio Estrictamente limitado a 394 ejemplares Uno por cada vuelta competida por el vehículo Jaguar Ganador de Le Mans en 1988 Muy bien amigos no olviden suscribirse a este su canal darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Thank you and bye bye.